Enfoque Informativo Radio Enfoque Informativo El noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado Con el conductor que sí dice la verdad Héctor Nájera Firma el gobernador del estado con el vocal nacional del fobiste Agustín Rodríguez El convenio de colaboración Tu Casa en la Ciudad Que contempla la construcción de más de 14 mil viviendas en Acapulco Yo prefiero poner el terreno para que se haga vivienda Que tener un terreno que nada más esté especulando O a ver a qué hora lo invaden Se preparan corporaciones de seguridad Para dar vigilancia a las escuelas en Guerrero Esto para el regreso a clases del próximo lunes Informó Héctor Astudillo Invita al secretario de finanzas de Guerrero Túlio Pérez Calvo A los ayuntamientos a que tomen sus provisiones Para que eviten problemas financieros de fin de año Les hemos invitado reiteradamente a los ayuntamientos Que hagan sus previsiones correspondientes Para que puedan hacer frente igual que nosotros Para exigir obras en sus colonias y comunidades Vecinos de al menos 20 asentamientos de la periferia de Acapulco Se instalan en plantón en la entrada del Palacio Municipal Las escuelas públicas siguen cobrando inscripciones de 450 pesos por alumno Sin que las autoridades educativas apliquen las acciones correspondientes Aseguró el presidente de la Asociación de Padres de Familia y Tutores Alcaldes del país acudieron ante los diputados federales Para exigir mayor presupuesto para la seguridad pública y ejecución de obras Esto en sus municipios Hoy lunes detendremos los deportes, los espectáculos Y como siempre, el comentario con David Abarca Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio, de verdad! ¡Qué privilegio! Gracias a Dios El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde Una tarde de inicio de semana Lunes 19 de agosto Como siempre, un agradecimiento muy especial A usted por su confianza A usted por su sintonía A esta hora en el 89.7 FM A usted, desde luego, que nos ve totalmente en vivo También en nuestro canal de YouTube En vivo y que lo invito a que se suscriba Para que sea más rápido, desde luego, su acceso A usted que nos está viendo en www.enfoqueinformativo.mx Vía TV Online Son los cordiales para ustedes Y a usted que nos ve en Facebook En Periscope, en Instagram, en Twitter Literalmente estamos en todos lados Gracias, gracias por su confianza Y por darnos esta magnífica oportunidad Al arranque de esta semana Desde luego, sintonizando Enfoque informativo El noticiero Perdóneme usted No solamente el número uno en Guerrero Una audiencia Cosa que, pues, festejamos Y gracias, de verdad Por cada día sumarse A esta gran cantidad De ciudadanos que saben Que aquí somos diferentes Sino en algo que nosotros, de verdad Como lo cuidamos Y le damos gracias a Dios que así sea Ser los número uno en credibilidad Hoy, donde los medios surgen por montones Hoy, donde los medios incluso Son pagados por los mismos gobiernos A los, pues, comentaristas Y conductores Y todo este rollo Pues hoy más que nunca Señoras y señores Es cuando Enfoque informativo Y Grupo Nájera Multimedios Brilla y brilla bien ¿Sabe por qué? Porque nosotros nacimos Con una sola opción Servirle a la sociedad de Guerrero No a los políticos Jamás, de los jamases Le afectaremos En su inteligencia Sino al contrario Usted va a escuchar Y saber Las cosas como son Aquí en Enfoque Informativo Vamos a irnos directamente A la información local Y desde luego que hay mucha información Enfoque local Acapulco Mire, estamos en 2019 Las piezas Desde luego con esta denominada Cuarta transformación Se empiezan a mover Aunque usted no lo crea Martí Batres Quien era el presidente del Senado Perdió Con 33 votos Este, a favor La bancada de Morena En el Senado Y bueno, con esto evitó Que se diera la reelección De Martín Batres Para encabezar esta mesa directiva Y se eligió A Mónica Fernández Como la nueva Presidenta En el Senado La plenaria Encabezada por Ricardo Monreal Se lo acuso Pues desde luego Hay ya una Pues este Contienda interna Entre los mismos Participantes de Morena El caso de Martí Batres Que acusa A Monreal De ser El artífice De que él no se religiera Como presidente del Senado Y que se diera la votación Para Pues que llegara Esta señora Que pues obviamente Ya es la nueva Presidenta Del Senado En México El senador de Morena Martí Batres Acusó Insisto A Ricardo Monreal De ensuciar esta elección Y también expresó Que Ricardo Monreal Es un factor de división En el partido Morena Y hace Pues mucho daño Al movimiento Todo esto Dentro de los reacomodos Que se empiezan a dar De cara Al 2021 También aclaro Betty Mojica Que fuera Pues secretaria general Del PRD A nivel nacional Que contendiera Por la gubernatura De este estado También ayer Que renunció A su partido político El PRD En este momento Dice No me voy a ningún Partido político Pero todo esto Se lo vamos a informar En un momento más Por lo pronto Vámonos Le repito Con la información local Y ya en la línea Mi compañero Eduardo Salgado Quien le va a platicar De una firma importante Que se dio hoy Entre Héctor Astudillo Y el vocal nacional Del fobiste Agustín Rodríguez Sobre un convenio De colaboración Que va a beneficiar A muchos acapulqueños Se llama Tu casa En la ciudad Vamos a ir con Insisto Eduardo Salgado Que nos platique De qué se trata Eduardo Qué gusto saludarte Hola don Héctor Buenas tardes Y buenas tardes A todo el auditorio De enfoque informativo Efectivamente Esta mañana El gobernador Héctor Astudillo Flores Y el vocal nacional Del fobiste Agustín Gustavo Rodríguez López Llevaron a cabo La firma De convenio Pues de colaboración Entre ambas Dependencias La dependencia federal El gobierno del estado Para la creación De este programa De tu casa En la ciudad Y también Lo que será Vivienda Guerrero ¿Cuál es este? ¿De qué trata Este convenio? Pues es la Pues con lo que se creará Vida A un megaproyecto El cual contempla Pues la Construcción De más de 14 mil casas Aquí el puerto De Acapulco Lo cual tendrá Una inversión superior A los 5 mil millones De pesos Ellos en este convenio Participa Lo que es La Canadevi La Conca Ingro Y pues también Lo que serán principalmente Pues que se encargarán De realizar la construcción De este megaproyecto Como les decía Asciende a 5 mil millones De pesos Está participando El gobierno estatal Está poniendo Lo que es Un terreno Un patrimonio propio Del estado Pues para donde Se implementarán La construcción De estas casas ¿Cuál es el objetivo? Pues ir mejorando La vida De los Ir mejorando La calidad de vida De los guerrerenses Estamos hablando Que también se estarán Generando más de 15 mil empleos Directos 22 mil empleos Indirectos Hay que recordar Hay que recordar Que pues desde hace Ya varios años Tanto como lo que es El Coviste Inclusive también Lo que es Coinfonavit Pues ya no se dedica Propiamente A la construcción De estos De estos hogares De estos edificios De estas unidades Habitacionales Sino que únicamente Se dedica a colocar Lo que son los créditos Será la iniciativa Privada La que pues Se encargue De levantar Ello En este evento Se explicó Que en Guerrero Hay aproximadamente Hay aproximadamente 180 mil créditos De trabajadores Tanto de Infonavit De Foviste Pues que se encuentran En stand by No han sido ejecutados Pues trabajadores Que todavía tienen Este beneficio Pero que por una u otra razón No han sido ejecutados En ese sentido Se está buscando Que los trabajadores Del estado Por supuesto Los que tengan beneficios Del Foviste Puedan acceder Y puedan ejecutar Para adquirir Una propiedad Importante Para su familia En ese sentido Habla acerca Pues se habla Acerca del tema Agustín Gustavo Rodríguez López Quien es el vocal Nacional del Foviste Escuchemos parte De lo que explicó Firmar Un convenio De colaboración Entre el Foviste Y el gobierno Del estado De Guerrero Estamos Por un lado Implementando El programa Tu casa En la ciudad Y por el otro Estableciendo Las bases Para el otorgamiento De créditos Hipotecarios Para apoyar La economía Y elevar La calidad De vida De los derechohabientes De este estado Y así Impulsar El desarrollo De la vivienda Lo que comentó Quien también Habló acerca De pues cuánto Cómo están La cuestión De los créditos A nivel nacional Cuántos han sido Ejecutados Por parte del Foviste Yo de pedística Formalizaron 449 millones De pesos Al concluirse El programa Al concluirse La programación En el 2019 Habremos generado Una derrama Económica Total De treinta y seis Y cinco mil Ciento cincuenta Millones de pesos En el sistema De puntaje En julio Se liberaron Veinte mil créditos Y a la fecha Llevamos El setenta y seis Por ciento De avance Con los inscritos Esta parte Lo que informó Agustín Gustavo Rodríguez López Vocal nacional Del Foviste Habló también Al respecto El gobernador Héctor Asquidillo Flores Señala que es importante Fomentar El desarrollo De la vivienda Que los trabajadores Pues tengan Obtengan su patrimonio Inclusive Dijo que Pues en lo que resta De estos dos años De su gobierno Pues se buscará Que todavía crezca más Esta cuestión De la vivienda La idea Es desarrollar Un importante proyecto Aquí en Acapulco Que genere inversión Que genere Movimiento económico Pero que genere vivienda Que está tan rezagada Le he dado instrucciones También al secretario De administración Y finanzas Que busquemos Terrenos Tanto en Acapulco Como en Chilpancingo En Iguala Y en Cihuatanejo Ayúdennos también Ustedes Porque a veces El gobierno del estado Tiene patrimonio Y no lo ubica Se nos Tenemos a veces Varias cosas No tantas Varias cosas Pero si encontramos Un terreno De una hectárea Dos hectáreas Hay que aportarlo Para hacer vivienda Que estos dos años Que me faltan Como gobernador Hagamos una gran Operación de vivienda En otro orden de ideas Don Héctor Esta mañana Platicamos con Tulo Samuel Pérez Quien es el secretario De finanzas De administración De la entidad Resaltó Y confirmó Lo que hace unos días Había dicho El gobernador Héctor Astudillo Flores Que como tal El gobierno estatal No va a contar Ni cuenta con los recursos Para apoyar A los ayuntamientos De los 81 municipios De esta entidad Pues para que puedan Solventar Sus compromisos De fin de año No es probable Es seguro Que no lo podamos hacer Claro No hay forma No hay de ninguna manera O sea Recuérdense que Los fondos Que existían En los cuatro O en los tres años Anteriores De fortalecimiento Financiero Nos permitían Apoyar En muchos sentidos A la mayor parte De los ayuntamientos Y a otros Organismos Autónomos Y Lo que sería También descentralizados Entonces Hoy por hoy No tenemos ese recurso No fue autorizado Por el Congreso De la Unión Y por lo tanto No tendríamos forma De distribuirlo Entonces Les hemos invitado Reiteradamente A los ayuntamientos Que hagan sus previsiones Correspondientes Para que puedan hacer frente Igual que nosotros A los requerimientos De fin de año ¿De cuánto es el recurso Que dejó de percibir El gobierno estatal Para apoyo de los municipios? Esto dijo Pues es Es diverso Y es variable Cada año O sea No es un tema De una cantidad Fija Que se haya cerrado Simple y llanamente Son apoyos extraordinarios Que el gobernador Estudillo conseguía Año con año En gestión directa Con la Secretaría de Hacienda Y el propio presidente De la república Y variaban en su monto Por poner un ejemplo El año 2018 Fueron un promedio De 1250 1300 millones de pesos Más o menos Que ahora no lo sabemos ¿Hacía en el principio? Sí, claro Por supuesto En todos los sentidos No hay forma de hacerlo No hay un Un diferencial Ni un sobrante En el presupuesto Del gobierno del estado Nunca lo ha habido Esto es una aportación Extraordinaria Que Hacienda Hacía Por gestión directa Del gobernador No obstante Dijo que son Alrededor de 30 municipios Los que sí tienen Previsiones para fin de año Y pues también A la vez exhortó Al resto de los municipios Para ir haciendo Sus aportaciones Y sus ahorros Para evitar conflictos En cuestión de aguinaldos Y prestaciones de fin de año Hasta aquí mi reporte Buenas tardes Gracias Eduardo Eduardo Salgado Pues sí Antes El gobierno del estado Normalmente rescataba A los ayuntamientos Para apoyarlos En el tema De los pagos de aguinaldos Y bueno Pues este año Complicadísimo Así es que Ayuntamiento Que no ahorre No entendería Cómo le va a hacer Para poder saldar Sus compromisos De fin de año Voy ahora con Víctor Hugo Robles Es porque los alcaldes Del país Incluida Adela Román De Acapulco Han acudido Ante los diputados Federales Para exigir Mayor presupuesto Para la seguridad Pública Y ejecución De obras Probitarias En sus municipios Víctor Hugo Robles Sí gracias Héctor Buenas tardes Buenas tardes A la auditoria De enfoque informativo Efectivamente Esta mañana Acaba de culminar En estos momentos Esta reunión De pues De los integrantes De la Asociación De Alcaldes De México Con la finalidad Esto ahí en San Lázaro En el Palacio Legislativo De San Lázaro En donde sostuvieron Un encuentro Con los diputados Federales Para pues Hacer el llamado A los integrantes De la Comisión De Presupuesto Y Cuenta Pública Para que se les asignen Mayores recursos económicos Que serían destinados Para seguridad Y así como La ejecución De obras prioritarias En el país Principalmente En cada una De sus municipalidades Y con ello Precisamente Dar respuesta A las inquietudes De cada una De las pues Alcaldías Que representan En esta ocasión También fueron atendidos Por los diputados Escuchemos parte De lo que se Pues se dijo En esta reunión Con los diputados Federales Que se celebra En este Palacio Legislativo De San Lázaro Este evento Tiene Entre otros objetivos Discutir la necesidad De una nueva Convención Hacendaria En la que participen Legisladores Federales Diputados Locales Y presidentes Municipales Para fortalecer Los ingresos Racionalizar El gasto Y consolidar La fiscalización Y rendición De cuentas En los tres Ordenes De gobierno En el presidium De este acto Nos distingue Con su presencia El diputado Alfonso Ramírez Cuellas Presidente De la Comisión De Presupuesto Soy parte De lo que se vivió En este encuentro De alcaldes De México Con diputados Federales En donde hicieron Este llamado Enérgico Y sobre todo La tensión Que debe de tener Debe de tener Cada una De los ayuntamientos Para fortalecer Tanto el tema De la seguridad Pública Las obras Así como también Atender el tema De la Pues la inseguridad Que se está viviendo Fortaleciendo también Lo que es el sistema De agua Electrificación Con la finalidad De que se tengan Resultados Óptimo sector Bueno pues ahí está Este tema Señoras y señores En esta denominada Cuarta transformación En donde muchas cosas Cambiaron Sobre todo Los presupuestos Y pues hoy Efectivamente Los alcaldes Tienen que ir a buscar A tocar puertas Para que los volteen A ver El caso por ejemplo De Acapulco Vámonos Un corte comercial No se vaya Porque a continuación Tendremos una interesante Entrevista Aquí En este estudio En un momento Más información Con el conductor De mayor credibilidad Y líder en guerrero Héctor Náquera Prestigio académico Éxito para tu futuro ¿Qué tal? Soy Oliver Chaim Camacho Y actualmente Soy secretario Estudio y cuenta Del presidente De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Ya que gracias A la experiencia Y conocimientos Adquiridos Durante mi instancia En la universidad Me ha generado Grandes satisfacciones Tanto como ser humano Como profesionista Tú como nuestros egresados Elige la mejor opción Más información Al 469-1700 Extensión 1023 Universidad Americana de Acapulco Excelencia para el desarrollo En Enfoque Informativo En Enfoque Informativo Nuestro objetivo Es mantenerte informado Por eso Síguenos en nuestras redes sociales Búscanos en Facebook Como Enfoque Informativo Guerreros En Twitter Como Enfoque Informa Para quejas y denuncias Mándanos un WhatsApp Al 7441-659730 Y ahora visita nuestra nueva página www.enfoqueinformativo.mx Donde podrás encontrar Las noticias de Acapulco Y todo el estado de Guerrero Enfoque Informativo Cada vez Más cerca de ti Florería Ceci El detalle ideal Para los eventos Más importantes de tu vida Realizamos cotizaciones Para cualquier tipo de evento Contamos con servicio a domicilio Llámanos al 486-0111 O al 7445-86-7332 Estamos ubicados En Cristóbal Colón Manzana 3 Lote 1 Local B En Colonia Costa Azul Florería Ceci Más que palabras Dilo con flores Enfoque Informativo Las noticias que usted quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos La entrevista de hoy Que bueno que sigue usted con nosotros Aquí en Enfoque Informativo Para que escuche usted Esta charla Esta entrevista Esta plática Que tenemos con Elías Rivera Ella es la directora Ella es la directora del Secofán Acapulco Y aparte de que nos va a platicar Exactamente cuál es la función Del Secofán Me parece que estos talleres Que pues va a dar a conocer Le van a servir a muchas ciudadanos A muchos ciudadanos Ciudadanas Que están pasando por procesos difíciles Por ejemplo De separación O de divorcios Y que de repente Hay hijos de por medio Entonces creo que Me parece que va a ser interesante La charla Elías Rivera Bienvenida Antes que nada Si me permites Un poquito más cerca Al micrófono Si Si nos puedes platicar ¿Qué es el Secofán? Básicamente Hay mucha gente Que ignora incluso Que existe O para qué Nos sirve el Secofán Si muchas gracias Bueno primero que nada Quiero agradecerte Gracias El espacio Héctor De verdad Muchísimas gracias Enfoque Informativo Como siempre Está pendiente De todo lo que hacemos Las instituciones Y bueno Sé que han estado Muy pendientes También del trabajo Que hace el Poder Judicial Y que hacemos Como centro De convivencia familiar Entonces bueno Pues muy buenas tardes Buenas tardes A todos los que nos escuchan Y a las personas Que nos están observando ¿Qué es el Secofán? Efectivamente El centro de convivencia Familiar supervisada Depende del Tribunal Superior de Justicia Y justamente Es la parte Que coadyuva A los juzgados familiares En estos procesos Tan complicados Que son los divorcios O las separaciones Entre los papás Tenemos un espacio físico El Secofán Es un espacio físico Donde se pueden llevar A cabo ahí Las convivencias Los encuentros Paternofiliales Les llamamos nosotros Las convivencias Entre el padre No custodio Y los menores Que viven Con el padre custodio En un proceso En un proceso de separación Y de divorcio Pues obviamente Anteriormente Hace Antes de estos nueve años Que llevamos trabajando Solamente Se disolvía De manera legal En un juzgado Exacto En un juzgado Pero no había nadie Que atendiera La parte emocional La parte afectiva Con la que Se quedaban Las personas Los papás Las mamás Y obviamente Los hijos Y entonces Justamente Se creó Este espacio Para ello Que somos Ahora sí Que los especialistas En este tipo De atenciones El objetivo Es dar Servicios Como cuáles Atención psicológica De manera individual Y talleres Psicoeducativos Hacemos evaluaciones Psicológicas Con el objetivo De que estas evaluaciones Donde vienen Los rasgos Más sobresalientes De los padres Y de los hijos Les puedan servir A estas juezas Y a estos jueces Que van a emitir Custodias A favor O en contra Pues que les puedan servir Como herramientas Para que puedan saber Quién es el papá Con mayores habilidades Para poder tener La custodia De los hijos También tenemos El servicio médico Que esto Lo tenemos ¿Por qué? Porque los hijos Que llevan aquí Para que puedan convivir Con sus padres Pueden ser revisados De manera física Que estén En condiciones adecuadas Y que el papá Que los tiene En este momento Pues los lleve Obviamente Sin ninguna enfermedad Si están adecuados Para que convivan Con el papá O para que se vaya Con ellos En una entrega recepción Este servicio De la entrega recepción Es que entregan Al menor Ahí en el centro También Se lo llevan Por unas horas O incluso Algunas noches Algunos días Y lo regresan Nuevamente ahí Y vuelve a ser revisado Por nuestra área médica Claro Y es entregado Al padre custodia O a la madre custodia ¿Qué otros servicios Tenemos Bueno pues Te comentaba Las evaluaciones Los talleres La terapia individual La entrega recepción Y las convivencias Supervisadas Dentro del Son como los servicios Principales que tenemos ¿Qué es lo que estamos Haciendo ahorita Que vamos a iniciar En este nuevo periodo En estos seis Cinco meses Que nos hacen falta Para concluir el año Los talleres Psicoeducativos Y es de lo que quiero Hablarte en este momento No más explicar algo Que creo que es importante Que la gente Toda separación es dolorosa Y máxime Cuando hay hijos De por medio Y normalmente A veces Puede tener Pues de alguna manera La culpa Incluso el papá O la mamá Pero incluso Me imagino Que en este tipo De reuniones Que se tienen Allí en el secofán Pues también pueden Incluso haber Hasta reconciliaciones Me imagino Que se pueden dar Y echarse para atrás En el tema Del divorcio De la separación Pero en el tema Ya cuando hay menores De edad De repente Pues Hay unos que se quieren Ir a lo mejor Con el papá O hay otros que se quieren Ir con la mamá Y es medio complicado Juntar todo esto Digamos De toda esta estadística Que llevan en estos años Y que son buenas Incluso para que Pues obviamente Quienes estén pasando Por estos procesos Pues sepan Que si hay ayuda psicológica Hay ayuda En la cual Puede servir Para pues de alguna manera Que estos pequeños Que a veces son Los más afectados O siempre son los más afectados En una separación Pues no sufran tanto Y se llegan a un acuerdo Por lo que estoy entendiendo De que se conviva Tanto con el papá Como con la mamá Así lo estamos entendiendo ¿Verdad? Ahora Estos talleres ¿Quiénes los dan? ¿Quiénes los dan? ¿Son personas especializadas? Y básicamente ¿Sí sirven? ¿Divier? Sí, claro que sí Bueno Quiero anteceder A lo que estabas mencionando Este Nosotros Te decía yo Que como coadyuvantes De los juzgados familiares También Participan los niños Como escucha ¿No? O sea Esto que me decías Es que con quién se quieren ir Estos niños Y con papá o con mamá Además de las evaluaciones Que nosotros les podemos brindar A los jueces Ellos tienen algo Que se llama La escucha de los menores Nosotros asistimos A esos menores En una cámara GESEL Es un Pues es una habitación Diseñada especialmente Para que pueda estar ahí DIV Porque participa DIV Participan los jueces Participan el ministerio público Nosotros como especialistas En psicología Y que el protocolo De actuación Para quienes imparten justicia Que emite la Suprema Corte De la nación Obviamente Dice que debe de estar El menor Asistido Por un psicólogo Especialista Entonces nosotros Tratamos de apegarnos A ese protocolo Lo más Pues ahora sí que lo más Que se pueda Incluso los jueces O sea con gente preparada pues Exactamente Sí con gente preparada Y con todos los involucrados Incluso hasta derechos humanos ¿No? Para que el menor Pueda ser escuchado Es importante mencionar Que la edad mínima Para hacer esto Es que el menor Tenga siete años de edad Para que pueda ser escuchados Esto es Me imagino Debido a muchas Investigaciones Y para que el niño De alguna manera Un niño menor De siete años Puede tener Muchas más fantasías ¿No? Que a veces la información O tener una conversación Con ellos A veces no es Como la más adecuada Un niño de siete años Cognitivamente Ya te puede dar Mucho mayor información Es por eso Es por eso que las escuchas No tienen una conversación Pues obviamente Ni las pruebas Ni ellos Pueden mentir ¿No? En esta situación Que muchas veces Pueden ser manipulados Por uno de los padres Y también ocurre Sin embargo Tratamos de que Poderles dar las herramientas A los jueces Y nosotros Aplicar los protocolos Correspondientes Para que puedan Arrojarnos O podamos tener Las cuestiones Más verdaderas De estos niños Este Y bueno pues Efectivamente Otro de los servicios Son los talleres Picoeducativos Claro que sirven Pues que te puedo decir Yo en este momento Estoy dirigiendo Hace seis años Esta institución Creo que todo el equipo Que colaboramos ahí Lo hacemos con todo el cariño Con todo el profesionalismo Y con todo lo que podemos Y yo reconozco Que el trabajo Que se está haciendo Incluso en los talleres Claro que sirve Nosotros hemos visto Como los papás Que llegan Sin haber tomado Estos talleres Y posterior Haberlos tomado Bueno Las relaciones Paternofiliales Se vuelven totalmente Diferentes O sea cambian Generalmente Es para mejorar Claro Definitivamente O sea De no respetarse Mamá con papá De no saludarse Incluso de poderse Faltarse al respeto Dentro de las instalaciones Bueno las cuestiones Cambian De repente Ya se miran Ya se observan Se saludan Se comparten Cuestiones de los hijos ¿No? Entonces creo Que esto es bastante Benéfico Porque con una familia Que pueda ser beneficiada Al respecto Digo Es bueno Pero además Nosotros tenemos Que en cada taller Ingresan alrededor De 20 familias O sea de 20 parejas O sea de 20 parejas A veces más Menos Porque no todos Concluyen Pero creo que son Bastante positivas Además de mejorar Su autoestima De mejorar Su autocuidado Porque una vez Que tú te separas Es tan doloroso Que de repente Están devastados Es correcto Entonces efectivamente Mejoran en muchos sentidos En muchos aspectos De su vida Incluso en la relación Que puedes tener Con esta pareja Y poder entender Que tú te has separado De esa pareja Pero no de los hijos Y esta responsabilidad De los hijos Pues la sigues teniendo ¿No? Que a veces A los papás Se les olvida Se les olvida O están tan molestos Por la situación Que haya sido Que haya pasado Están tan molestos Con la contraparte Con su expareja Que entonces Ocupan O utilizan A los niños Como un Mecanismo Efectivamente De venganza De ¿No? De ve y trae Sabes que Le hablan mal a los niños Sabes que tu papá Esto al revés De tu mamá Esto Y de alguna manera No lo No quiero que lo veas O no lo saludes O no esto Entonces un niño Pues se queda Obviamente Por lo mismo De que es un niño Pues no sabe Si me lo o no sandía Pero al final Creo que este tipo De pláticas Este tipo de reuniones Sobre todo cuando ve Que puede convivir Con ambos Y de alguna manera Civilizada Buscar Que efectivamente Puedan vivir Pues tranquilos Y disfrutarse Incluso El hijo Con el papá En su momento O el hijo Con la mamá En su momento Y sin que se pierda Ese lazo Porque al final Pues nunca van a dejar De ser sus hijos Claro Y eso es importante ¿No? Todo eso Les da mucha sanidad A los niños Cuando ellos van A los talleres O van a la terapia Y pueden entender Que mamá y papá Viven separados Pero que siempre Van a ser sus papás Y que ellos No deben sentir Ni culpa Ni ellos deben Tener el coraje Que pueda tener Alguno de los papás Contra el otro Cuando se los explicas De verdad De verdad Que les cambia La cara Les cambia El semblante Les Obviamente Tú ves Como la convivencia Se da mucho mejor Y es lo más sano Para los niños Porque recordemos Que son sus dos figuras Parentales más importantes Que van a crear Todo al respecto De ganarme a mi hijo Diciéndole Pues pueden entender Tanto los niños Como los papás Como diversas cosas Que parecen simples Pero que una vez Explicado Como por especialistas Como lo son Las psicólogas Que están Empartiendo los talleres Que quiero Agradecerles De manera pública A la maestra Norma Medina A la psicóloga También Emma Peraza Que es la especialista En niños Y a todo el equipo De trabajo Porque de verdad Es que si No los puedo mencionar A todos Pero cada uno Hace la parte de difusión La parte de Desde la parte La gente que limpia Pues para mi Todo el equipo Del centro de convivencia Es sumamente importante Entonces bueno Pues se los agradezco Públicamente Y te agradezco También a ti No al contrario Una última pregunta Si adelante Cuando son los Los talleres Y sobre todo También importantísimo Creo yo Si esto es únicamente Para papás Digamos de alguna manera Que son llamados Por lo que es El proceso que están O a lo mejor Algún papá Mamá Que nos están escuchando Y quieren acercarse A ustedes Pueden hacerlo Sin necesidad De digamos De alguna manera Tener el problema Esto Cuando arranca Los talleres Cuando empezamos El taller de papás Lo iniciamos Este jueves 22 Es la plática informativa Damos una plática informativa Como de introducción Para que ellos sepan Cuál es la importancia De poder asistir A estos talleres Cuáles son los temas Que se les van a dar Etcétera Entonces La plática informativa Para papás Es este jueves 22 de agosto A las 4 de la tarde En las instalaciones Del SECOFAM ¿Están dónde? Están en la Es calle Cerrada De Cristóbal Colón Número 36 Fraccionamiento Magallanes Muy cerquita de aquí De la escuela americana ¿No? De la universidad americana En la parte de atrás De la universidad americana El número de teléfono Es el 486 5720 Cualquier duda Cualquier información Pues obviamente Estamos a la orden Y los talleres De niños Inician el 2 de septiembre La plática de papás Debo decir Son para niños Pero primero Hay una plática También para papás Para poderles explicar La importancia De que ellos puedan Llevar a sus hijos Y de cómo estos talleres Les van a ayudar En el autocuidado En su autoestima Ven Obviamente después De que se divorcian Ven a veces El reflejo En las cuestiones escolares ¿No? Su rendimiento Ha bajado Entonces para poderles Decir a los papás Lo importante que es Que los lleven Muchas veces tienen Ese temor De decir Es que si lo traigo Me lo van a convencer ¿No? Así lo creen Sí, 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 claro Me lo van a convencer De que se vaya Con su otro progenitor O con su otro papá O con su otra mamá Hay ese temor Hay ese temor Y entonces En ningún momento Se trata de eso Se trata de poder aliviar La culpa del menor De poder sanar Una parte de él Y esta confusión De decir Y ahora Me dejó mi papá Me dejó mi mamá Muchas veces creen Que el que se va Es el malo ¿No? Y no necesariamente Es así A veces se van Porque por sanidad Y por salud mental Pero bueno Todo Entonces El día 2 de septiembre Es esta plática Para papás Y posteriormente Se inician los talleres Igual el 22 Es para los papás Para los adultos Pero hay dos grupos De martes y jueves Y solamente entran A un grupo Una vez a la semana Tres horas al día De 4 a 7 de la noche Tal vez es como Mucha información De momento Por eso quiero pedirles Que con muchísimo gusto Les atenderemos En este número 486 57 20 Y bueno En nuestra dirección Los talleres Son totalmente gratuitos Pueden ir personas Que van derivadas Del juzgado Y también pueden asistir Cualquier persona Que nos esté escuchando De tu auditorio De manera gratuita Necesitan solamente Llamar por teléfono Asistir Para que se les dé La información Se les apertura Una entrevista Y de ahí Nosotros valoramos Si cuentan Digamos Con Las condiciones Para que puedan Asistir a este grupo Y bueno También es gratuito Para la gente Que nos está escuchando Todo el mundo Conocemos a alguien O que se está divorciando O que está pasando Por un primo O algún amigo Por favor Comenten Compartan Esta información Y bueno Pues es obviamente Para que la gente Esté mejor Más sana Más saludable Emocionalmente Libet Elías Rivera Director de Secofan Gracias por estar con nosotros Estoy seguro Que van a tener mucho éxito Afortunadamente Hay papás Que deben de entender Papás Mamás deben de entender Que pues los niños Muchas veces Hay que darles El amor necesario Y parte de eso es Podemos tener problemas Entre las parejas Pero los niños No son los culpables Entonces hay que buscar Lo mejor Y yo creo que El acercamiento Y hacer entender Que ellos obviamente Pues aman a los dos Y no buscar un culpable Como tal Sino al revés Hacer de esos niños De esos jovencitos Gente productiva Porque muchas veces Por esos traumas Pues dejan de luchar Gracias por estar con nosotros Mucho éxito Y estaremos pendientes De la información Que nos dejes Para que obviamente La gente que quiera Acercarse a nosotros Aquí también podemos brindarles Cuándo son los cursos Dónde son Y sobre todo los horarios Gracias Gracias nuevamente a ti Vamos a la capital del estado Está en la línea ya Mi compañero Juan José Romero Con información Relevante Le adelanto Pues gentes de la CETEC Tengo entendido Pues literalmente Entraron a las instalaciones De la CEC Y como siempre Lo acostumbran Saquearon Pitarrajearon Hicieron lo que quisieron Y todo Y todo como siempre En total impunidad Juan José Qué gusto saludarte Hola qué tal Héctor Autorio de Enfoque Informativo Muy buenas tardes Pues efectivamente Un grupo de maestros De educación física Que son Pues o pertenece Mejor dicho A la Coordinadora Estatal De Trabajadores De la Educación La CETEC Pues se rompieron En unas oficinas alternas De esta área De educación física En donde causaron Además de Pintas a las paredes Hicieron destrozos Al mobiliario Y equipo de cómputo Así como El incendio De papelería Que se encontraba Al interior De estas oficinas alternas Allá ubicadas En la colonia Burócrata Fueron al menos Veinte docentes Que pues se dirigieron Estas oficinas Para pedir La destitución Del director De esta área De educación física José Bello Acusándolo De adueñarse De varias direcciones Y no resolver demandas De los docentes De las regiones Acapulco Costa Grande Costa Chica Y Montaña Los manifestantes Además de Pues pedirle A los trabajadores Que ahí se encontraban Que salieran Pues prácticamente Cerraron Por cuenta propia De estas oficinas Con la advertencia De que si no hay Pues una solución A su petición Habrán de iniciar Movilizaciones Pues más fuertes Y más contundentes Dicen Para exigir Lo que por derecho Les corresponde Si te parece Luchemos Parte de lo que comentaron Durante esta actividad De los maestros De la AFP Y dejar en claro Aquí a los medios Que No ya no queremos A esta persona Que acaba de salir A la inflamante Director Pues muchas situaciones Que ha hecho Lamentablemente Se ha apoderado De varios Varias Este Situaciones Aquí tenemos Un documento De él Se apodera De una supervisión De educación física Puesto de que Él es Funcionario Y no es posible Que él se aproveche De De igual manera Ha otorgado horas ¿Cuál es el director? ¿Cuál es el director? José 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 Caballos Pues parte de lo que dijeron Los maestros De la CETEC En esta irrupción Que hicieron estas oficinas Y bueno comentarte Héctor En este momento La CETEC También La otra parte De la CETEC Que quedó En las oficinas De esta organización Pues marcha En el bulevar Vicente Guerrero Al sur De la ciudad No sabemos Con exactitud Hacia qué punto van No obstante No se descarta La posibilidad De que lleguen A el parador Del marqués Y bloqueen Ese punto Al sur De la capital Del estado Héctor La información Muy buena tarde Bien señoras y señores Amigos del auditorio No se vayan Porque pues obviamente Seguimos en la charla En la plática Y de verdad Que me da muchísimo gusto Recibir Pues a dos mujeres Que nos vienen a platicar Precisamente Del empoderamiento De las mujeres El decirle a usted El decirle a usted Desde luego El que es importante El que se pueda Esta pues obviamente Igualdad Que merecen las mujeres Siempre lo he dicho Y que al fin del camino En este país Estamos todavía en pañales Pero creo que se ha dado Paso importante O se están dando Pasos importantes Para buscar efectivamente Que las mujeres Sean tomadas en cuenta En todo sentido Y creo que Esta pasilla También va a ser importante Está con nosotros Aide Rivera Y Dariana Martínez Nos viene a platicar Un poquito Sobre su movimiento De mujeres empoderadas Adelante por favor Aide Bienvenida Es al revés Al revés Perdón Bueno Adelante Aide Perdón Hola ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Pues un gusto Estar aquí con tu auditorio Y pues sí Venimos desde la Ciudad de México Aquí a esta entrevista Aquí a esta entrevista Al día de hoy Pues para pasar un mensaje Muy importante Como tú lo acabas de mencionar El empoderamiento A la mujer Hay como muchas creencias En este tipo de empoderamientos Hay personas que dicen No, es que es el feminismo Y todo ese tipo de cosas No, realmente El empoderamiento Que yo estoy creando Con este movimiento Va mucho más allá de eso Va desde la parte interna La parte emocional El dejar de sentirte Una mujer que no vales nada Dejar de sentirte Una mujer que no tienes Seguridad en ti Autoestima Amor propio Dejar esas creencias Limitantes Que bueno Tanto Tú sabes que la sociedad De generaciones ¿No? Nos inculca Desde que somos niñas Y entonces es como Decir Sabes que No, las mujeres Sí podemos hacer las cosas Las mujeres Sí somos mujeres de éxito Sí se puede lograr un sueño Sí se puede lograr una meta Y eso es lo que estoy Haciendo en este movimiento Obviamente en colaboración Con muchas otras personas Como en Alianza Que hoy está haciendo aquí Dariana conmigo Que es parte del equipo De este movimiento Y pues vamos enfocadas Hacia cambiar las creencias De las mujeres Digamos a expresar Básicamente Algo que En lo particular Yo lo digo Con mucha franqueza El nacer en México Y sobre todo Desde cuando Vas naciendo Desde que estás creciendo Pues te van a inculcar Ciertas cosas Entre lo que es El varón Y la hembra Me parece que hoy Más que nunca Estos movimientos Que se están dando A nivel nacional De empoderamiento De las mujeres Es respetable Pero a veces también Hay que entender algo Una cosa es la libertad Y esa necesidad Al libertinaje Que muchas veces Se puede confundir ¿Cuál pudiera ser por ahí? El cambio Pues mira Aquí mi movimiento Yo te puedo decir Que es desde el amor Desde el corazón Desde trabajar contigo Con tu interno Para que ese empoderamiento Efectivamente vaya bien encauzado Porque en mi movimiento No somos feministas O sea No vamos como en esa parte De ir en contra del hombre Es que el hombre es esto No, no Al contrario Aquí es incluir No excluir O sea un equipo Pues formar equipo Y además con las mismas Formar equipo Situaciones De que sabes que Yo siempre he dicho Que qué bueno Que tengas una mujer A tu lado inteligente Que al contrario Si puede un paso adelante Pues qué bueno Y si no por lo menos Al parejo contigo Pero nunca atrás No, y también Para nosotras las mujeres Es un halago Tener un hombre al lado O sea Ni que esté detrás de nosotros Claro Porque una mujer Que es inteligente Y que piensa De forma positiva Nunca va a querer A una pareja detrás Yo creo que Somos Iguales Tenemos una igualdad Obviamente los hombres Tienen un rol Y nosotras Tenemos otro Y eso es súper respetable Y eso es lo que yo Trabajo mucho En este movimiento Incluso hay algo Bien importante Es un movimiento De mujeres Y cada día Se acercan más hombres A él Nosotros tenemos Nuestras reuniones Los viernes En el Holiday Inn Londres Son La Rosa Allá en México Siete de la noche Allá en la Ciudad de México Y la verdad es que Cada vez vemos más hombres ¿No? Y está increíble Porque no es solamente Ya el mensaje Para la mujer Sino el hombre Ya quiere conocer más A la mujer Para ser un hombre Con una capacidad Y una mentalidad Diferente ¿No? Y la otra es que Pues bueno Aquí Dariana No me dejará mentir Que es El que las mujeres Nos ayudemos Entre nosotras En que nos apoyemos El que no nos tiremos El que no existe Esa envidia Sino al contrario ¿No? El llevar ese mensaje A la otra mujer De decir ¿Sabes qué? Yo estuve donde tú estás Ahora ven conmigo Y yo te ayudo Para que seas como hoy soy ¿No? Y esa es la parte importante Que no nos ha dejado crecer En México Porque realmente Siempre se escucha mucho Y no me dejarás mentir La envidia entre las mujeres Si a ti te va bien Es que por esto Es que porque Estás operada Es que porque ya te acostaste Con tal Es que te tachan de mil cosas Te ponen mil etiquetas Más sin embargo Las mujeres Pues podemos hacer muchas cosas Y hacerlas Por el lado Positivo ¿No? Y esto es lo que mi movimiento Hace Porque yo Viví situaciones Difíciles en mi vida Claro Caí Y entonces al levantarme Yo me prometí Ayudar a otras Porque a mí tampoco hubo Alguien que me ayudara Entonces Esta realmente Es la intención De este movimiento No soy una mujer feminista No No trato de separar al hombre Y de tirarle al hombre Al contrario Trato de unificar Que nos unifiquemos Entre mujeres Que el hombre Y las mujeres Hagamos un equipo Como bien tú lo mencionas Porque hoy ya somos líderes Claro Ya hacemos equipo Ya no trabajamos de otra forma Entonces Ese realmente es el mensaje Del movimiento Antes era impensable En este país Por ejemplo Que una mujer gobernara Hoy ya nos gobiernan Ya están en el Senado Ya están en diputadas federales En congresos locales De presidentas municipales De gobernadoras Vamos Ya es un cambio radical El que estamos viviendo Y eso habla precisamente Del empoderamiento De las mujeres Pero además Con el éxito Que se requiere Platícanos tú Tu experiencia Por favor Pues te platico Mucho gusto Y muchas gracias Por este Por el espacio Y te platico Desde mi experiencia Yo pasé un proceso Con Aide Obviamente es un proceso De una transformación integral Trabajamos desde lo que es Mi parte interna Hasta mi parte externa Donde tú rompes Como persona Como mujer Tus limitantes De incluso Algo que comentaba He pisado lugares Que ni yo misma Me imaginaba Que iba a pisar Ni me pasaban Por la cabeza Y es algo Que te reconoces A ti misma Como mujer Y es lo que te da El poder sentirte Pues poderosa Y que eres capaz De poder realizar Cualquier cosa Que tú te Que tú te propongas En ese momento Pero siempre y cuando Trabajando esa parte De las que son Tus creencias limitantes Esto es algo Muy importante Y además Pues ya son líderes Ya en varias partes Son líderes Eso me encanta Porque realmente Digo en lo particular Esta es una empresa Donde hay muchas mujeres Trabajando Les tengo mucha fe Por supuesto Y son incluso Hasta más responsables Con mucho respeto Claro que sí Entonces creo que El empoderamiento Que ustedes están logrando Y que se está haciendo Va de la mano Precisamente con eso Que tú acabas de decir Y que te lo respeto mucho No se trata de atacar Al hombre como tal Porque tú puedes A lo mejor Sufrir algún descalabro Sentimental O lo que tú quieras Pero eso no quiere decir Que no haya hombres Que te van a respetar Y que por eso Todos vamos a ser iguales A los demás O a los que te hayan afectado Entonces creo que Unidos juntos Se puede lograr muchísimo Yo siempre he dicho Si tú logras Efectivamente Llegar a este punto Es porque Te decidiste Hacerlo Y es la misma condición En la mujer Lo que pasa Es que cuando tú Piensas diferente Tu entorno es diferente Claro Y la gente Con la que convives Es diferente Y entonces Todo tu entorno Completamente Familia Amistades La gente que te rodea Incluso la pareja La relación de pareja Es diferente Si tú te respetas Como mujer La persona Que está contigo O incluso Las personas De tu alrededor Te van a respetar ¿Qué pudiera entender En esa parte? Porque hay mujeres Que no entienden Esa parte Y yo sí quisiera Que le expresaran Claramente Que es Si tú te respetas Como mujer Para que nos quede claro A las mujeres Que nos están escuchando Si tú te respetas Como mujer En un punto personal Es que No te dejes llevar Por ciertas situaciones Porque a veces Perdemos Esa parte De dignidad Como mujer A veces nos vendemos Por cualquier cosa A veces Tan solo Por una copa Una comida Sabes que es tan Poca tu autoestima Que sientes Que tu merecimiento No es tan grande Como para que te puedas Conformar Con migajas ¿Por qué es eso? Migajas de relación El aceptar Que una persona Te agreda El aceptar Que un hombre Te ataque Todo eso Es el respeto Para mí Es poner límites Poner límites Es respetarme A mí como mujer Y en automático Cuando yo me respeto Me respeta Todo mi entorno Y creo que además No necesariamente Tienes que tener Una profesión Para lograr el éxito Simple y sencillamente Todo empieza por uno mismo Digo por lo menos Así lo veo yo ¿No? Sí, así es Esto hace lo correcto Justamente Digo Ese es un tema Que yo traía Hace algunos Más bien hace un año Y digo No tienes como una profesión ¿No? Ya no eres exitosa Pero realmente No es tener una profesión Para ser exitosa El estar aquí El lograr tantas cosas El saber el valor Que tienes como mujer Y saber que puedes lograr mucho Eso te hace exitosa O sea, no requieres tener los millones No requieres tener autos, casas O sea, estar llena de cosas materiales Es mejor llenarte de tu propio valor como mujer De tus propios éxitos como mujer Eso te dice más Que poder tener mil cosas en material Yo solamente les digo una cosa Porque pues obviamente Yo soy una persona Que vengo de abajo Y que le doy gracias a Dios De haber tenido la oportunidad De tener una madre De la cual me siento súper orgulloso Pero que además Me inculcó los valores y principios Y que me dio algo importante Y que me dijo muy claro Aquí no se trata De que el triunfar o el éxito Es tener millones Dinero y dinero y dinero No, no lo persigas Simple y sencillamente Con que tú atrapes Y te quedes con la felicidad Que te da tu yo interno Vas a lograr hacer muchísimas cosas Muchísimas cosas Y creo que ese es el éxito Básicamente Yo te lo diría en otra teoría Que yo he manejado en este momento Es si tú haces las cosas con pasión Y te apasiona lo que te gusta Y lo das sin esperar recibir nada a cambio Porque este movimiento es netamente altruista Créeme que todo se regresa en abundancia Este noticiero está siendo escuchado Por muchas mujeres De hecho más mujeres que hombres Los que nos escuchan la neta A ver cómo sería Dónde las pueden ver Cómo se pueden juntar Para que a ustedes Obviamente se unan Las mujeres de Guerrero Las mujeres de Acapulco A este movimiento Que vienen desde la Ciudad de México Pero que es al final Cómo se pueden contactar Con ustedes Yo estaría feliz Porque incluso La idea de venir acá Que tú nos abrías este espacio Y acabamos de venir de Televisa También a hacer otra entrevista La verdad es que es bien importante Porque yo cuando empecé este movimiento Fue como un sueño Exactamente Lo materialicé Y dije voy a empezar en la Ciudad de México Pero me voy a expandir a toda la República Mexicana Porque esto no se puede quedar aquí Claro O sea es algo que las mujeres Requieren darse cuenta Abrir los ojos Y quitarse esa venda ¿No? Entonces Yo mi idea es venir a Guerrero Y hacer conferencias aquí Y todo el equipo que tengo Tan grande y maravilloso De coaches Impresionantes Que han venido desde el extranjero A compartir con nosotros O sea no se puede quedar ahí ¿Estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo Hay que expandirlo Hay que llevar este conocimiento Hasta los rincones Que menos nos podamos imaginar Y por eso es que hoy estamos aquí Te agradezco mucho el espacio Y nos pueden encontrar en Mujeres Empoderando Mujeres Nuestra Fanpage Hay de Rivera Su servidora Les doy por ahí un número también Donde me pueden contactar Yo las puedo integrar a un WhatsApp Ya Donde podemos hacer ahí pues la liga Y si alguien de aquí de Guerrero Tiene un espacio Donde nos pueda proporcionar Para venir a hacer conferencias Y dar todo este mensaje a las mujeres Y que empecemos a cambiar Ese chip de creencias Y empoderarse Pero desde dentro Desde el alma Desde el corazón Ese fortalecimiento Que tú digas No me importa Que hoy surja Cualquier Cualquier cosa Estoy fortalecida Y lo voy a poder superar Van a tener mucho éxito Se los voy a asegurar Y además Muchas gracias Espero que ahorita Digo para las mujeres Muy en especial Y hombres también Que se quieran integrar A este movimiento Me parece que Vamos a poner la información También en el periódico De mañana Para que les haga una pequeña Entrevista ahorita Para que aparezca mañana En el periódico Y pueda sacar la información Y sobre todo Este Desearles mucho éxito Porque es lo que queremos Este país México Depende mucho Sobre todo De las mujeres Porque son más que nosotros Los hombres Es una realidad Son mucho más Las mujeres que los hombres Pero además Si trabajamos en igualdad En equipo Vamos a lograr muchos Pero muchos cambios De verdad Enhorabuena Mucho éxito Algo que deseen agregar Pues yo les dejo Un mensaje importante Desde mi experiencia Mujeres que nos están Escuchando en este momento Yo las invito A que se den el permiso De trabajar con ustedes Mismas A trabajar ese ser interior Que tienen Lleno de muchas capacidades De mucha fuerza De voluntad También porque las mujeres Somos fuerza de voluntad No tengan miedo Porque es uno de los obstáculos Que siempre Como ser humano Hombre o mujer Tenemos El miedo Y rompan ese miedo Rompan paradigmas Desde la oportunidad Y créanme que Su entorno puede cambiar Extraordinariamente Pueden estar en lugares Y pisar lugares Que ni se imaginan Y sobre todo Hacer sus sueños realidad ¿Algo que quieres agregar? Por supuesto que sí Me gustaría mucho Dar un mensaje Que yo creo que puede ser Bastante poderoso Es quítate la venda De los ojos Date cuenta Lo que tú eres Desde dentro No permitas Que te etiqueten Mujer Acéptate como eres Y sal adelante Toma tus heridas Toma tus recursos Y busca El estar bien Pero realmente Empieza por ti Porque tu entorno Siempre va a ser Lo que tú eres Es un reflejo De lo que somos En el ser En la parte interna Entonces Para mí es bien importante Yo me dedico a la imagen Pero me voy mucho más A la parte emocional La parte interna La fortaleza espiritual Y emocional Que a la parte física Mucho éxito Aide Rivera Y Dariana 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 Martínez Mujeres empoderadas Y bueno pues Insisto Compre por favor Mañana Adquieran temprano Enfoque diario Van a tener más datos Sobre esto Que es importantísimo Gracias a las dos Vámonos rápidamente Al comentario De los días lunes La voz De David Abarca El comentario de hoy Muchas gracias Héctor Muy buenas tardes Estimado auditorio De Enfoque Informativo Sin pena y sin gloria Está pasando la temporada De vacaciones de verano Esperada por muchos comerciantes Y prestadores de servicios Para poder tener un respiro A sus adeudos Y poder pagar A sus acreedores Deudas atrasadas Pero desgraciadamente No fue la deseada Por las circunstancias Que hayan sido Ya sea por las manifestaciones Y bloqueos Por falta de promoción Por la falta de seguridad Y las garantías individuales Por las playas En mal estado Etcétera Pero al final El resultado No fue el que los prestadores De servicios turísticos Hubieran deseado Está bien No se lograron las expectativas ¿Y ahora qué? ¿Nos vamos a quedar Con los brazos cruzados Llorando nuestra desgracia? Yo creo que ya es tiempo De cambios De unir esfuerzos Los tres niveles De gobierno En conjunto Con la iniciativa privada Para realizar estrategias Conjuntas Que vengan a apoyar Para reactivar El turismo Que tanta falta nos hace Ya es tiempo De abolir Ese divisionismo Que lo único Que se ha logrado Es que Acapulco Cada día Quede fuera De la preferencia Del turismo Tanto nacional Como internacional Y la verdad Y la verdad Sea dicha Este destino De playa Que tanto nos ha dado No merece ser tratado Así de esta fea manera Necesitamos todos Unidos Desde nuestras Tincheras Luchar Para reposicionar A este paradisíaco lugar A los mejores lugares Para vacacionar Y a los mejores lugares De preferencia Sabemos que no es fácil Que tenemos muchos problemas Añejos Que nos aquejan Desgraciadamente Lo que hemos sembrado Es lo que estamos cosechando Pero ya es tiempo De cambios De una siembra De mejores estrategias De unión De sentir el amor Por esta tierra Que nos da de comer A educar Y para mantener A nuestros hijos Creo que si realmente Queremos Todos los que aquí vivimos Acapulco, Renal Que vuelvan a tener Mejor turismo Debemos dejar atrás El egoísmo La envidia Y el alemadrismo Que no nos deja nada Bueno, únicamente División Anarquía Y rezago Debemos empezar Por el principio A planear Con bases Y fundamentos Las nuevas campañas De promoción Y publicidad Para la recuperación Del turismo En conjunto Con campañas De concientización Ciudadana Ya que nosotros También hemos sido Cómplices De esta debacle Así que es tiempo Ya de redoblar Los esfuerzos Y que el gobernador Abandere estos nuevos Cambios Que tome liderazgo Que necesitamos Para que una A los sectores productivos A luchar por Acapulco Necesitamos reencontrar Nuestra esencia Reencontrar nuestros valores Y principios Que hicieron que Acapulco Fuera un lugar Reconocido Por su belleza Y sus playas No como ahora Que es reconocido Por sus tragedias Y por la falta De seguridad Así que una vez más Invito al gobernador A retomar el liderazgo Para que todos Podamos caminar juntos Al éxito deseado Para que Acapulco Vuelva a ser grande Como siempre lo fue Ese fue mi comentario Les habló David Abarca Buenas tardes Buen provecho Y hasta la próxima Si Dios lo permite Bueno señoras Señores Ya en este estudio Como todos los lunes Hansel Zárate Buenas tardes Lunecito ya Fuerte Trabajando Y fíjate que este fin de semana Estuvo Algunas cosas interesantes Para empezar Nos encontramos Al actor Rafael Amaya Que bueno Es muy conocido Por ser Aurelio Casillas En la serie Esta del Señor De los Cielos Ah si cobró Pero Anduvo aquí Aquí anduvo el fin de semana Fíjate que A mi me dio mucho la atención Él venía antes Mucho a Acapulco Mucho mucho a Acapulco Y me tocó ver Cómo llegaba a discoteca Si no lo dejaban pasar Este Muchas veces Siendo ya actor en Televisa ¿Cómo crees? Pero ahora Con este Con ese personaje Con ese papel Bueno es una super estrella Lo hubieras visto En la discoteca Cómo se ponían Las chavas Realmente así Este De que querían tomarse una foto Hombres también Que se querían tomar foto con él Y me doy cuenta Que vive Vive en su personaje Pues o sea El señor es Llega Es Aurelio Casillas Cuando llega A mi me sorprendió Verlo aquí en Acapulco En Antro Porque bueno Él estuvo Este Un tiempo En terapia De algunas adicciones Se decía que tenía Algunas adicciones Este Yo creo que Ya se le olvidó la terapia Se vino a Acapulco Pero si me llama mucho La atención Ver cómo Este La gente Realmente Lo ve Y lo trata Como una super estrella Con ese papel Realmente Creo que Fíjate lo que hace Es el éxito De un Un personaje De un personaje Nada más Porque no tiene más Tú bien dices Antes venía Y aunque ya era actor De Televisa Pues ni quien lo fumara Ni quien lo pelara Pero hoy Tienes toda la razón Todo un personaje A mí realmente Me sorprendió Mira me sorprende Porque Las personas Que se le acercaron Y la foto Y todo eso Pues es gente De este universo económico Medio para arriba Bien Que generalmente Son los que critican Ese tipo de series Dicen Ah esas series Yo no las veo Pero no Ahí en ese momento No importaron Las clases sociales O la cuestión Del dinero Todo el mundo Se fue a tomar fotos Con él Todo el mundo Subió sus fotos Iban Los saludaban Llegó muy temprano A la discoteca Llegó como a las once Y media por ahí Se fue ya Casi amaneciendo Y realmente Te digo Tratándolo Como una super estrella Que está padre Que vean Acapulco Y se la pasen así Y bueno Por otro lado Nos fuimos el día Viernes en la tarde A acompañar a Roberto Palazuelos Habíamos platicado Que está grabando aquí Su reality Nos fuimos con él A una grabación Que chavas tan guapas trae Trae un grupo De brasileñas Unas argentinas Este realmente Creo que ese Este reality Que ya sale El próximo mes Va a ayudar mucho A Acapulco Porque está Está Este Volviendo a Hacer cosas Que habían sucedido Hace unos años Develaron una Un busto De su abuelo El Tigre Palazuelos Entonces Recrearon esa develación Con autoridades Este Actualmente También Este hicieron Algunos Algunas cosas Que han pasado En su vida Aquí en el puerto La están recreando Siempre mostrando Un Acapulco padre Hicieron una fiesta En una casa De las brisas Al amanecer Que se ve toda la bahía De Acapulco Con unas chavas Muy guapas Con una fiesta Que se ve bastante animada Y el día viernes Se los acompañe Hicieron la grabación En un restaurante Aquí en Acapulco Entonces Ese reality Lejos de presentar Como todos conocemos El personaje De los memes De Roberto Palazuelos Así de como Ya sabes Va a mostrar Déjate tú A Roberto Palazuelos Va a mostrar La parte bonita De Acapulco La parte De la gente De dinero Cuando viene Que es la parte De Acapulco Que no conocemos Muchos Que cuando viene La persona Que llega en su avión Y tiene su yate Y tiene sus buenos carros Su buena casa Pues nosotros Ese Acapulco No lo conocemos Es uno que no Aunque no los platiquen Es difícil De estar en ese círculo Pues con ese reality Se va a ver Entonces creo que Para Acapulco Va a ser muy positivo Y independientemente De que bueno Roberto Palazuelos Es bueno en su papel Siempre es divertido Ver lo que dice Porque a veces Dice algunas cosas En serio Que no sabe Si realmente fue broma Entonces es divertido Pero creo que Acapulco Le va a servir muchísimo Porque lo va a mostrar Como es Como nunca debió dejar de ser Y creo como sigue siendo Aunque en menos medida Pero un Acapulco Para el jet set Para la gente Que realmente Tiene Tiene las posibilidades económicas Para mí Pasársela súper bien Mi querido Hansel Por el tiempo Lo dejo pendiente Para el viernes Para estar la platicada Más larga Más tendida Hay muchas cosas Que han pasado en Acapulco Está concluyendo ya la semana Digo las vacaciones de verano Queda Para que entren a las clases Tengo entendido ¿Ya el lunes? Ya el lunes O sea literalmente Ya todas Ya todas ahora sí Entonces creo que Acapulco Tiene lo último De lo último Que platicar Sobre todo en personajes Que visitan Acapulco Y estas vacaciones Mi querido Hansel Gracias Nos escuchamos el viernes Sobre todo gracias a usted De verdad De todo corazón Deseándole como siempre Un excelente inicio de semana Y como es costumbre nuestra Que Dios Que Dios nos bendiga a todos Hasta mañana Grupo Nájera Multimedios Guerrero Presentó Enfoque Informativo Radio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video